Es un sitio donde solía ir alcafones, llorando casi, los mocos cayéndose es horrible A mí me sorprendieron un montón Estamos yendo ahora a la torre esa alta Ya contamos lo del teléfono ¿Cuántas plantas son, Pau? Cuando empezaron los propicios durante la ley seca, se dice que... Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Aquí vamos el Pau, la Mary y la Raquel De camino a donde estamos yendo, a Downtown, a la Hancock Que es uno de los edificios altos de aquí Que allá fuimos a la baule La que más arrasó fue María, yo solo me compré unos leggings Que por supuesto estrenamos hasta mañana La base de maquillaje, la camisa que lleva Pau se la trajimos de regalo Una carterita, porque como ya sabéis que perdí la mía Ahora la enseño más tarde Que ahora tengo que abrir el bolso y todo, es un rollo Y nada, estamos yendo eso a la Hancock Porque arriba hay como un observatorio que tienes que pagar Pero también hay un restaurante como una o dos plantas O cuántas plantas más para abajo del observatorio Una planta más para abajo O sea, por diferencia de una planta, te ahorras la entrada Y pagas una Coca-Cola Y te la tomas viendo el atardecer en Chicago Entonces vamos ahí Y justo debajo de la Hancock El famoso Cheesecake Factory Que hay tropecientos tipos de tartas Todos ellos Cheesecake Pero como todos adaptados al Cheesecake Y vamos a ir a que María pruebe la Red Velvet con Cheesecake Y ya no sabemos si cenaremos allí O cenaremos en otro sitio No sabemos Pero por hacer algo Porque hoy he tenido a la pobre María todo el día en casa Mientras... Mientras yo terminaba el vídeo La verdad es que ya fue un día súper cansado No hicimos vlog Porque iba a ser lo mismo En plan Que ya vos lo he enseñado a los aules Creo que dos veces Y nada Y teníamos que ir a por muchas cosas Porque le han encargado cosas También lleva regalos Para ella Casos que no hemos hecho vlog Y nada Y esta chaqueta es nueva Me la ha traído Pau de España Y estoy enamoradísima Bueno la verdad es que yo ya la había pedido Hoy es miércoles No lo he dicho O sí No sé si lo he dicho o no Hoy es miércoles 2 de mayo El que está moreno es Pau Miradle la comparación de la Bárbara De la Bárbara De la Bárbara Con la cara Hemos cambiado los planes Y al final hemos cogido Uber Menos mal que hemos cogido Uber Le quedaban 12 minutos al bus Y menos mal que hemos cogido Uber Porque nada más montarnos Mirad lo que ha pasado Y vamos comentándole a María O comentando con María Las diferencias entre Uber España Y Uber de aquí Una cosa también Que no solo es el Uber de aquí De Estados Unidos Es el Uber de Chicago Cambia por ciudades ¿Te acuerdas por ejemplo Cuando estuvimos en Los Ángeles? No sé cómo se llamaba Pero había otra modalidad distinta de Uber Y por ejemplo el Uber Pool Que me acuerdo Hace dos años o así Estuve con un chico Que vivía en California Y él me comentó lo del Uber Pool Y él le dijera Que es el Uber Pool Y aquí después Llegó aquí a Chicago El Uber Pool es que tú puedes llamar a un Uber Poner que es solo para una persona Y en vez de pagar La cantidad entera Lo que haces es Compartirla con otros Uber O sea Si desde donde tú estás yendo Hasta tu destino final Hay alguien Que llama al Uber Este para Y lo suelta él Si lo tiene que soltar antes O lo suelta él después de ti Dependiendo de la dirección Que el otro haya puesto Está muy bien Porque así partes el dinero Y también lo que se puede hacer Es split Que es partir el dinero Literal El Pool máximo Se puede montar dos personas a la vez Es decir Pau y yo podríamos hacer pool Con María no Con María ya hemos pedido un Uber entero para todos Porque ya se da el coche por ocupado Ahora lo que podríamos hacer Es hacer un split De si el Uber ha costado 6 dólares Pues dividirlo entre 3 Y no sé si esto se puede hacer ya en España María Tú te dices Sí o no Yo me suena a mí que sí Pero no estoy segura Yo sé que el pool en Navidad no estaba Pero no sé nada del split No pool creo que no Pero creo que el split Me suena que sí No sé por qué Lo cauta que es Cuando le están apuntando por la cámara Yo no sé Yo no lo he visto Pero Es verdad O sea Pau tampoco puede estar en plan Es que lo puedo decir con seguridad Creo que sí Yo no puedo decir con seguridad algo Que yo no vivo en España Yo también se le digo a Raquel Muchas veces Nosotros estamos yendo ahora A la torre esa alta que hay ahí Que ya la habéis visto en otros vídeos Pero nunca la habéis visto por dentro Mirad por ahí abajo Se baja a comprar las entradas Y por aquí se sube Al mirador este Pau no hay nadie pidiendo DNI Menos mal que hemos probado Porque es que me he dejado el pasaporte en casa Como sabéis que me robaron la cartera Me robaron el DNI también Y no tengo ningún tipo de identificación en la cartera Cuando vinimos con mi prima Aurora hace dos años Lo primero que le pidieron aquí abajo Antes de los ascensores Fue el pasaporte Y pensábamos que me lo iban a pedir Y como compro yo que soy mayor de edad También es que entre semana no sé So first floor is going to be the restaurant Second step will be the bar lounge Everyone enjoy it Thank you Thank you ¿Qué te pasa María? Que me estoy mareando Porque va muy rápido el ascensor Súper ¿Cuántas plantas son Pau? No está hablando nadie de verdad Ay madre mía No repito porque creo que nos ha 95 plantas Que se ha oído perfectamente No, no, no La 96 Perdón La 25 no está hablando Madre de amor Hermosa No, no, no Mirad esa calle Para arriba, para arriba, para arriba es donde nosotros vivimos Posando una, la otra fotógrafa El fotón de la Torre Hancock Protagonizado por María Losada y Raquel Atero Si alguna venís a la Hancock tenéis que venir al baño de mujeres Porque mirad que vistas acá tienen O sea, bueno, y mirad toda la gente que hay haciendo fotos y vídeos y todo Unas vistas muy bonitas, muy parecidas al del restaurante Sin embargo dicen que es las de hombre Bienvenido a la Ronda de Cinecturía Nos esperamos que has disfrutado ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pobre, siempre se estuvimos tú y yo! ¿Te acuerdas? ¡Perfectamente! Como si fuera ayer Hemos traído María a un sitio para que pruebe alitas Según Pau, la gente dice que son las mejores alitas de Chicago Y en la carta hemos flipado porque tienen un montón de sabores Y entre ellos tienen unas que vienen con crema de cacahuete Y jelly es gelatina, no, es mermelada Mermelada de raspberry que son moras o sí, algo así Hemos pedido la mitad de una de esas, la mitad de otras que le gustan a poco que son solamente en plan a la parrilla Y otra entera de barbacoa y nachos Espero que os parece que lleven manteca de cacahuete No sé, pero me parece muy fuerte que la carne lleve crema de cacahuete O sea, esta gente no rega Aquí la ponen en plan gorda, en plan carmosa Aquí viene yo con Pau Al principio de estar aquí nos sentamos justo en la mesa donde están aquellos señores En la mesa justo de al lado Y recuerdo comiendo alitas, unas eran picantes, creo que eran búfalo Llorando casi, los mocos cayéndose, horrible, horrible ¿Te acuerdas, Pau? Y han pedido una cerveza que sabe a sandía ¿Está buena? ¿Sabes? ¿Chicle sandía? ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Chicle sandía? Sí Mira qué monos son la pareja feliz Hola, mi gente de Instagram Hola, mi gente de YouTube A ver, voy a hacer un tasting María dice que la silla está buena y la mía no A mí no me gusta el coco de piña, así que supongo que esta no me va a gustar Con la cara que pone no A mí no me gusta el coco de piña, a mi hermano le encanta el coco de piña A mí me encanta también Y a esta tampoco le ha gustado Estas son las que tienen crema de cacahuete Acabamos de salir del Cheesecake Factory y tomaron unos trozos de tarta Y mirad cómo está lloviendo Buenos días, hoy es jueves Hoy no sé qué jueves de la semana de jueves, 3 de mayo, ¿no María? Nos hemos despertado, nos hemos puesto tal que así, en chándal Ah, estos son los leggings que me compré el otro día en el outlet de Gath Y esta sudadera que se la he robado a Pau y esta gorra que la compré también Un plan súper cómoda porque nos vamos a ir a andorretear Nos hemos levantado bastante tarde porque ayer dijimos No nos levantamos pronto porque seguramente estemos todo el día en casa Porque supuestamente iba a llover todo el día Nos hemos despertado a 10 menos algo y para nuestras sorpresas nos lleve hasta las 4 y media o así Entonces hemos dicho, nos vestimos corriendo Vamos al súper, compramos algo de desayuno porque hemos acabado con las existencias Y de ahí nos vamos a andar alrededor del lago, bueno alrededor, por un lado del lago Vamos a ir también a Victoria's Secret que María quiere comprar unas cosas Vamos a ir a Union Station y bueno, pues nos acompañáis Mira, buenos días María Buenos días Eso sí, que hoy nos vais a ver de cara lavada, chándal Como la vida misma Y nada, ya me he preparado aquí mi garrafita de agua a ver si me la pego de aquí al súper La Mary dice que ha dormido esta noche mejor porque dice que no soporta a mi vecino de arriba Y le digo yo, si yo no me despierto con este vecino, imagínate como era el otro Ya contamos lo del teléfono en el vlog o no? La primera noche que dormimos juntas o la segunda Que en mi móvil se me olvidó ponerlo en silencio, no lo contamos Y no paraba de sonar, no paraba de sonar y María en plan de tía, o sea, ¿podés apagar el sonido del teléfono? Y yo en mis sueños pensando que era ella con el despertador O sea, imaginaos si a mi no me despierta nadie Pero el vecino aquí a la izquierda preguntarle Por cierto, María, los comentarios del vídeo es que... Que alegría que estés aquí, que qué feliz Que qué... Sí Son muy bonitas, mis escritoras Son muy bonitas Sí Bueno, venga, nos vamos Vámonos Acabo de salir por la puerta y le digo a María Dios, me encanta este olor y ese olor a buen tiempo Hacen 17 grados, para que os hagáis una idea Un poco de fresquete porque por el vintecillo Que tampoco es que esté soplando mucho ahora Pero por el lago va a soplar seguro O sea, yo creo que tú necesitas la suave Sí, me ha llegado la suave María, sí, este olor es como el de Irlanda En plan, sí, pues está mojado Irlanda siempre está mojado Siempre no Bueno... Pero que este olor, María, es de que anoche ha llovido A mí lo que me da miedo es el viento del lago Estamos en Grand Park No sé si os acordáis en un vídeo que contamos que no se podía ir en bici a partir de las 11 porque cerraban el parque Que le hayan dicho al Pau en plan que haces tú aquí ¿Os acordáis o no? Bueno, pues hemos venido a esa zona para ver el skyline de Chicago Pero no sabéis qué día hace, mirad Yo no sabía que iba a estar tan, tan, tan... O sea, sí nublado pero en plan niebla Entonces se veía como medio sí, medio no Y encima no hemos grabado nada antes porque, que os diga María, el viento que hacía No os iba a oír nada Y digo, ahora ya que hay menos viento porque nos estamos metiendo a la ciudad Os cuento lo que hemos hecho Desayunamos en casa Cogimos el autobús para venirnos hasta aquí Ha sido bastante largo, ha sido como 40 minutos Ahora tenemos 40 minutos andando Que nos viene muy bien Para bajar el cheesecake de anoche Las alitas Sí, las alitas de anoche estaban buenas, ¿eh? ¿Cuáles fueron tus favoritas? Las de Pau picantes y no picaran tanto Estaban buenísimas Que llevaban mucha cayena, pero estaban muy buenas Y las de crema de cacahuete con fresa A mí me sorprendieron un montón Estaban muy buenas Además las alitas son grandes, ¿eh? Eran gigantes Sí, sí, sí Eran gigantes Es lo que decía Pau, que aquí hay chicas En muchos sitios que los martes y los jueves ponen alitas a 50 centavos Pero son mini alitas O sea, no es que tengan mucha carne Pero estas eran enormes todas Eran grandísimas, sí Poco hueso y mucha carne Estaban muy buenas Mirad, ya vamos a salir a Michigan Avenue Estamos pasando ahora mismo por el skatepark Que pasé con Pau También, pero estamos yendo a Union Station Así que no creo que entremos Pero les enseño por fuera que es ideal Mirad que techo más chulo tiene Estamos ahora mismo en el Footlooker que hemos entrado Porque María quiere comprarse las mismas zapatillas que ella traía Pero nuevas Han ido a mirarles su número Son las mías rosas pero en blancas Y en vez de pelillo de este de merodotón Como llamo yo, pues de piel Y le han dicho que no hay de woman Pero que hay de niño Que se puede comprar un número grande de niño Y se ve que los precios de los niños son más baratos No tienen números, está diciendo Hemos venido al Starbucks a tomar un café Porque yo no tomo café esta mañana y me estoy moliendo de sueño Nos hemos salido del Footlooker sin zapatillas Porque, os acordáis cuando yo me compré las vans Le he dicho a María Quiero recordar que valen Si no igual, lo mismo en el DSV Que es la tienda donde estamos de zapatos Y efectivamente valen menos Están a 54 aquí Top Que se las haya comprado aquí Porque allí serían 60 más impuestos Y aquí van a ser 54 más impuestos Aina, si estás viendo este vídeo que sepas que cuando veo estos pasatines me acuerdo mucho de ti Para yo 100% Buscamos tu Nike A ver si estuvieron, venga Ya triunfarían a punto Los de aduanas Yo creo que te van a parar Porque se van a pensar que vas a montar una zapatería de todos los zapatos que llevas ¿Qué dices? Tía, llevas cuatro pares de Converse Llevas estas con... Que no, que no Que susto Dios Adiós Adiós Ahora os voy a enseñar algo que no he enseñado nunca en el canal Y es la ópera de Chicago Mirad que edificio más bonito Claramente no vamos a entrar Pero mirad que edificio más bonito por fuera Me parece precioso Acabamos de llegar a Union Station Y mirad que suerte hemos tenido Que está en obras Todo lleno de plástico Y no se ve nada Y el techo que es súper bonito Mirad como está Así que nada María se va a llevar la experiencia de Union Station un poco a la mitad Vamos a ver ahora donde comemos Porque ya empieza a hacerme ya el hambre Y de aquí nos vamos a Victoria's Secret A que María termine de comprar unos regalillos Y creemos que ya a casa A ducharnos Y a prepararnos para esta tarde Por pillar sitio Porque al sitio al que vamos a ir Es un sitio donde solía ir al Capone En plan cuando todo lo de la ley seca y todo eso Toca... No sé si es jazz o blues Uno de los dos Suele haber bastante gente Recuerdame que me lleve el pasaporte porque pide... Nadie Para entrar Solo hacía falta que se me olvidase otra vez Que ayer que suerte que nos dejaron entrar eh O sea que nadie nos pidió esto Si no nos hubiese costado un Uber de vuelta a casa y otro de vuelta al sien Bueno os voy a enseñar las vistas que tenemos de Union Station Que os dije en la Union Station de Kansas City Que la Union Station de Chicago era mucho más bonita Y hoy voy a quedar como panete Pero bueno ya os enseñaré más adelante Mira María relajada Vale hemos venido a comer poke y va a ser la primera vez que María come poke cosa que yo le he dicho que es súper rara porque María es súper fan del salmón y así del sushi Así que estamos aquí grabando su reacción Marta va por ti que siempre me dices que hay que comerlo A mí me parece súper raro que ella no lo haya probado todavía ¿Qué opinas? Buenísimo Me encanta ¿Ya has puesto piña y todo? Piña y todo, a mí me encanta la pena pues No, está bien ¿Sí? Tengo mi botella esta ¡Ok! Gracias, tengo antiflora Tía, qué mona Qué mona Te quería invitar a una aguilla Qué mona Qué mona la Marea Se acabó de acercar Bueno la acabáis de ver Y me ha dicho ¿Queréis beber algo? Y María ha dicho una guacuera Digo yo agua Porque si suelen tener agua de gris Pues yo llevaba la botella en el chaquetón Me dice solo ir de botella Digo bueno no te preocupes Tengo, o sea es que es verdad Todavía me queda agua en la botella Y se acaba de hacerte y me dice ¿Quieres una agua? No te preocupes, no te la voy a cobrar Qué mona, ¿no? La verdad que sí Me quería caer todo de media, ¿no? Qué monísimo ¿Y de otro? Yo creo que te va a hacer mucho, ¿no? Pero ahora tomamos pot Vale ¿Quieres ir al... Si es el Nueva York? Vale Estoy a pensar mucho ¿Sí? No era un caído Por el grano, eh Primera, eh ¡Woo! 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 Horrible Finalmente hemos encontrado el pintalabios que buscaba María Quería contar que Victoria's Secret, no sé si lo hace en más estado, supongo que sí Saca colecciones de ropa de béisbol del equipo de la ciudad Y en plan pone Victoria's Secret, Chicago y los Cubs Pero vamos, también lo hace con otros equipos Por ejemplo, esos también juegan al béisbol creo Son los White Socks Con esto y un bizcocho nos vamos de Victoria's Secret Acabamos de salir de casa, han pasado un montón de horas Como os podéis imaginar, María se ha estado duchando, se ha estado arreglando el pelo Y yo he aprovechado, he puesto una lavadora, pasa la aspiradora, he fregado el suelo Y nada, después me he duchado, nos hemos arreglado un poco, os enseñaría la ropa Pero bueno, solo os puedo ver el pantalón este de mantel Porque ha refrescado bastante y nos hemos vuelto a poner abrigo Vamos a un sitio que se llama Green Mill, que es donde iba al Capone No sé bien la historia, pero al llegar a casa me la leo y os la cuento Porque sé cosas, pero como que no estoy segura, tampoco quiero pillarme los dedos Allí están Álvaro Belén, Sofía, la amiga de Belén Nosotras vamos a coger ahora mismo el autobús aquí al lado de casa El único problema es que creo que deberíamos haber cenado antes Porque vamos a enmayar las dos y se nos va a hacer tarde para cenar En plan de que ya son las 8 y algo, y hasta las 10, 10 y algo seguro que estamos allí Y yo había pensado venir a comer sushi aquí al lado de casa, en un restaurante que hay ahí detrás Pero a las 10 y era la cocina, así que ni idea, no sé qué haremos Llevamos en el bus y hemos estado leyendo un poco en la parada del autobús Cosas sobre el sitio al que vamos y es que se abrió en 1907 En algún momento, el señor Al Capone lo empezó a hacer como copropietario o algo así En plan para hacer sus trapiches Era un sitio al que iban un montón de actores y de gente en plan importante En plan allí a salir Entonces cuando empezaron los trapiches, durante la ley seca Se dice que hay cantantes y actores y gente que tocaba jazz que se negó a actuar ahí Y que luego eran atacados por los hombres del Capone Se dice que actualmente todavía se cree que todavía siguen existiendo los túneles Que había por debajo del edificio para que ellos siempre pudieran evadir a las autoridades Que iban a buscarlas en el Grimmel y que también hay como salidas a otro edificio, ¿verdad? Pues bien El tío empezaba por los túneles de no sé cuánto y que no sólo ahí hacían trapicheos Sino que también daban salida, que saliese por ejemplo al edificio de al lado ¿Y qué más hemos leído? Que le cortaron la garganta Ah, le cortaron la garganta a un tío que cantaba jazz y se cantaba jazz Y se tocaba jazz y se negó a actuar ahí Pero vamos, sobrevivió Durante los 70 se fue al Garete, durante los 80 se revivió un poco Y que durante los años después de la ley seca Fue a un sitio en plan como súper... En plan de gente top No sé, creo que se me está viendo burrosa Y me estoy agobiando un montón Porque la cámara sólo enfoca a María y a la señora desde atrás Sí, yo estaba confinada Así que... Igual es por eso que no me enfoca Mira, ahora sí Así que nada, ahora os vemos allí Ah, es un sitio que para los que vengáis a Chicago Que sepáis que es cash only O sea, sólo puedes pagar con dinero en efectivo Tanto la entrada, que son de 8 a 10 dólares Yo creo que la última vez pagamos 10 Pero hoy dice Álvaro que ya han entrado, que son 8 Y luego las bebidas dentro también, sólo con dinero en efectivo Con esto y un bizcocho, nos vemos en el Grimmel ¡Para la próxima vez! ¡Ahora sí! 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 Siempre lo grabo vosotros en vuestro coche En plan pareja ¡Ginebra-limón! ¡Basando! Mucha hambre las dos, eso sí es cierto Porque es que del Poké no hemos comido, ¿no? Bueno, la tarta Y ya está Y el Poké hemos pedido el tamaño pequeño Mira, Marta, decía que no quería Poké Y yo decía Pero, ¿cómo no come Poké, tío? Si le encanta el sushi Pues sí, ahí vamos Y esto, aquí llevamos dos pizzas Ahí llevamos el helado que le gusta a Pau Y aquí uno que ha elegido María Adelgázaré Y en el próximo vídeo saltece Bueno, me gustaría deciros Que nos vamos a comer esa pizza Pero en realidad os voy a decir Que esta es la pizza que hemos dejado De dos pizzas, claro Teníamos más hambre O sea, de verdad, ¿qué hambre teníamos? El perro es un mendigo Sí, sí, sí Mira, ahí está Pau que se va a dormir Pau, digo a las noches A las noches No vamos a comer helado Así que María hará el tasting del helado de Pau mañana Aprovechamos para cerrar aquí el vlog Os mandamos pues eso Un montón de besos Os damos las gracias por los que sois nuevos en el canal Los que dais like Y los que no, pues ya sabéis Suscribíos, dad like Y dejad algún comentario en la cajita Y dejad Me he bebido dos cervezas Y no esfumo Toma farsa Sí Que mil gracias a los que nos veis cada... Uy, yo como cierro el vlog ¿Antonio? ¡Antonio! Mil gracias a los que veis los vídeos Dad a like si no habéis dado a like Suscribíos si no os habéis suscrito Y mil gracias a los que estáis suscritos Los que dais like Y dejad comentarios Que nos gusta mucho leerlo Y sabéis que siempre os contesto Así que nada Con esto y un bizcocho Un beso enorme y gigante Y hasta mañana Adiós 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 Gracias por ver el video.